Tengo una mierda de arma y he visto una AP20, con lo cual 100% ellos tienen muy buenas armas. I need another weapon. Blue here. Dame un arma de las que me gustan a mi. Joder, por ejemplo, tampoco me mola mucho, la verdad. Es de entretenimiento. Saludos. Backshot again, 96. No, no tengo mirilla. Backed again, dead. Backed. Octane Crack 2. Nice. Very nice. ¿Ves? Si matamos así, un monkey puede recuperar sus flechas. Pues tal, pero en cuanto hay una fight larga... Que, tío, no puede ser. Que haya abierto como 100 paquetes y en ninguno había una flecha, tío. Ninguno. Pero es que es normal, porque solo hay un arma que usa flechas, entonces no puede estar plagado, tío. Pero por eso, no sé. No sé por qué han cambiado eso. El problema del arco no era en las flechas. En las flechas yo muchas veces me quedaba sin flechas. Le ha bajado el daño, le ha bajado el número de flechas. Solo por, solo por... El problema que vas a tener a largo plazo o a medio plazo de quedarte sin flechas, no te vale la pena pillar el arco, tío. Sobre todo en ranked. Vais a trolear. En partida rápida, sí. Pero en ranked... Que las fights son como la anterior que hemos tenido. Madre mía. Te cagas, Pedrito. Yo estoy buscando nada por dos o algo así, pero no hay nada tampoco. Voy a ir con esto, a ver. No lo veo apenas, creo que. They are here, eh, racing. I don't know where. Mierda. I don't need it. No, I have six. No, I'm fine. Vale, pendejo. Huelves a caca. Huelves a caca. Huelves a caca. Let's fucking go. Oh, people left. Yeah. Yes, sir. Hostia. Que poquito ha durado Olympus, no? Que poco ha durado Olympus, tío. Cuanto tiempo ahora hay de este mapa? Ay, quiero jugar solo Olympus. Solo Olympus toda mi vida. Solo, solo, solo Olympus. Solo Olympus toda mi vida, tío. Joder. He detectado algo, eh. There's people here, I know it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yep, inside. Flying on me? Oh, fuck. Coming, 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 coming. You see them? I hear this guy. Where are you? Oh, they're right here. On top. Inside? On top? Yeah, on top. What? Here behind too. Rats, monkey. Ultra rats! Joder. They're coming to me. Here, here, here. What a ratas, chicos. De verdad. Putas ratas llenas de cloaca llenas de este juego, eh. Son de cloaca. Holy shit. Ha sido, escucharnos y ponerse cada uno en una esquina, tío. Look, look at this rave. Look at this rave. Okay. Okay, amiga. What the fuck? What the fuck? One HP. Yeah, dead. Nothing with me. Ultra low, ultra low. Lamentable, these people. Pero lamentable, eh. What the fuck? You are. Dude, fucking rats. Holy shit. Se lo merecen, se lo merecen. Qué perros, tío. Mira, justo había perros ahí. De verdad, eh. O sea, es un poco lamentable porque, tío, sois... No sé cuántos eran. ¿Eran dos? Da igual, tío. Es que da igual cuántos sean. Escuchas gente y en tu cabeza lo primero que piensas es, vale, voy a quedarme quieto en una esquina esperando. Lamentable. Eso es lamentable. No hay otra forma de verlo. Eso es lamentable. Vamos allá. Let's go, monkey. I'm scared. 44, 44, 16. The other guy... Maybe it's two teams. Down. Yeah, maybe two teams. Okay. He's running out. Yeah, she wants to rest. I know it. Not anymore. Uy. Let's go. Eh. They're shooting each other. Yep. So strange. Pushing. Pushing. You pushing. No me he curado, eh. Fire, friends. Dime. 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 Se pegaron entre ellos yo creo que de susto, eh. Yo para mi que ha sido susto, en plan, se han visto y ha disparado A loto Farrows Monkey, let's go Mira esto 130 No quieres darme los arros, ¿eh? ¡Dime los arros ahora mismo! ¡Eran todas míoos! ¡Eran míoos! No pasa nada, le damos, le damos, que tengo muchas Soy rico en arros ¡Uy! Me faltan balas pesadas, hijos de perra ¡Vamos! ¡Ok! ¡Fucking go! ¿Cómo hizo eso? Con mucho frescor ¿Obtén crack? Hay dos equipos, por cierto, un equipo en la izquierda Ok ¡Uy! Zipping at the roof I like roof, I like roof Roof is good Roof is good Roof is good Lifeline The one Ultra low He's running, he's running He wants to run Ay Ay Fuck F*** Uy, está aquí Está a uno literalmente Voy a morir por hacer el tonto Nah, hasta no me mata, hasta no me mata Why am I so bad with the 1x on this? What the f*** Ay, he's ultra cracked, but I'm low too The other party, nooo Bye bye, I'm dead maybe Ay Ok, I need to... I can... Yeah, do it, yeah, do it Hijos de p*** Ay, mirad Mirad la flecha en la cabeza Mirad la flecha en la cabeza, tío Bueno, está ahí mi de medio, eh El casco no vale para nada El casco de la moto esta no vale para nada El casco de la moto pues haciendo... Haciendo su función de nada Llevar un casco de paja, tío Yep, coming in 3, 2, 1 Go Flying like to the moon He's doing it too I'm with the bulk, with the bulk Ok, I'm with you No, I'm dead Bye 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 I may be dead, I don't know No, 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 you're chasing me I have one, I have one here I'm coming to you, that's regroup, regroup Ok, nah, the other part is chasing me too Madre mía, monkey I'm killing the wood now, I'm killing the wood Come to me, come to me One here, monkey Below us, behind us Ok, ok, ok I think I'm dead, no No, you're good It's taking No, 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 faking, faking We're good Madre de Jesucristo I have 2k damage, it's the time for the 4k Ok, let's do it Yeah, I have, yeah, we can, we can We have to kill this team, this team is ready Yeah, 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 yeah With the bows They all have bows 60? Pathfinder, yes Yeah, Pathfinder I don't have, 60 again 60 again? The other part is below us, behind us 60 to the lifeline, crack the lifeline Wait, you have, you have your fly? Hey, yep, I have it Wait, careful with the crane Wait, they're fighting Hold on I can't One here I'm one here Ultra low, ultra low Nice, nice, nice I need to heal One here, B Nooo Tiene que ver a me, tío Es que mala suerte I'm holding you Ok I'm flying to you In 3, 2, 1 I'm here Let me do some damage Pathfinder is coming up, I think Ultra racing, some guy Yeah, here Nice monkey Uy, this zone Mete It hurts This zone Take my zoom Ah, it's the last squad Fuck Push, push this guy Ok, ok Wait, he went back? No, it's yours What? Oh, right here Yeah No, stop No, no, it's only one Sad mode GG, GG, GG Ha sido buena party, en realidad Pero... Pensaba que iba a durar más el final, tío Joder, tío Es que... Ah, que putada, tío Cuando tengo un buen daño El que acaba rápido, macho Pero está bien, está bien Está bien, está bien Estaba ya a punto de morir dos o tres veces Estaba a punto de morir Dos o tres veces hay al límite, tío Mira, me he quitado muchísimo más cerca